Oye, el trabajo que la Chona hizo con los producers del show de Omar y Argelia está increíble. La verdad que sí. Acabo de ver a José, y tú sabes que José siempre está sonriendo. Sí. Siempre tiene una sonrisita, aunque esté enojado, no se le nota. Es más, nunca lo he visto enojado. Pues hoy puedo decir, Omar, que oficialmente ya sé cómo se ve José enojado. Muy bien. Con el arte que le hizo la Chona, que le hizo así una cara bien de creepy y enojado, sí está bastante... Oye, el trabajo de la Chona, mi querida Argelia, aparte que el Masters ya finalmente se ve molesto. Claro, lo pintaron de calaverita, de calaca, cómo no. Y a Denise se ve muy, muy padre también. Ahí lo pueden checar en las páginas de Omar y Argelia, en Instagram, en los Insta Stories. Así que bueno, ahí está el dato. Ahí está. Y Argelia, tú no te vas a pintar la carita, pero tienes la máscara. Yo vengo, yo vengo en espíritu. Vienes muy coqueta, vienes muy coqueta. Yo vengo a festejar el Día de los Muertos aquí con los colegas. El que falta eres tú, Omar, me sorprendes, ¿eh? Ni máscara, ni la blusita. Aprovecha que la Chona está aquí, aunque te pinte el bigotito, algo.